Jaira Pérez, quien es hermana de Richard Pérez, dice sentirse muy consternada ya que su pariente fue ingresado en el hospital Moscoso Pueyo y luego de un mes le amputaron una pierna porque esta cogió una bacteria. Tenían aproximadamente un mes en el Moscoso Pueyo y mi hermano llegó con su pie bien, mi hermano solamente lo que llegó fue con una trombosis y se descuidaron tanto que el pie de mi hermano ya estaba cogiendo gusano, entonces por eso fue que tuvimos que coger y llamar al medio de comunicación para que nos ayudaran, así fue la forma que ellos buscaron para ayudarnos, de una vez yo hice un video el domingo, ya el mismo domingo querían operar a mi hermano y no se operó porque la sangre no estaba ahí mismo, se operó el lunes de una vez. Con impotencia y dolor el padre de Pérez narra que su hijo era el sustento de su familia por lo que ahora todos están desamparados. Yo tengo cinco operaciones y dentro de mi éxodo jueves me van a operar otra vez, mi esposo se opera de la cabeza y el único que nos ayudaba a ver es ese niño y mire como lo iniciaron. De su lado Yajaira Pérez asegura que las cucarachas, ratones y las moscas se han apoderado del referido centro de salud por descuido con la limpieza. Quiero que las autoridades tomen cuenta en el asunto porque uno no puede, nosotros los familiares tenemos que andar con lo que llevamos al hombro por la cucaracha y tenemos que encaramarlo en la silla por los ratones, eso no se ve bien. Los familiares de Richard Pérez manifestaron que ese hospital está descuidado, por lo que aseguraron que la amputación de la pierna de su descendiente fue por los médicos no prestarle atención a tiempo. Los familiares de Richard Pérez les piden a las autoridades visitar al hospital Moscoso Pueyo para que se den cuenta del descuido que hay en ese centro de salud.